Y ahora se viene Miramar, recortó para el remate, tiro... ¡Gol! ¡Yepes! ¡Gol! De Miramar, Misiones, le quedó al colombiano, que hace dos minutos lo asistieron de forma bárbara y no fue egoísta, se la bajó a Denis Olivera, pero se la bajó a una. Después le ganó un instinto de goleador y la bajó para él, acomodó el cuerpo, sacudió la pierna zurda para desencadenar el grito sagrado para el abrazo de los futbolistas del equipo bonito para pasar en ventaja para empezar a sumar de tres en siete minutos del primer tiempo. Miramar, Misiones, uno, progreso, cero. El número siete, el colombiano, el de Barranquilla. ¡Ignacio Yepes, el grito sagrado! ¡Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel! Un verdadero golazo de Miramar, Misiones, que ya lo había buscado en anteriores ocasiones por ese sector. Pelota cruzada para Mario Yepes, el colombiano que aprovechó todas las falencias que tiene el fondo del equipo visitante, esta vez se la bajó para él. Fue egoísta, se puso el arco de Lucero Álvarez entre ceja y ceja y colocó la pelota en el palo más lejano del arquero del equipo de progreso para poner el merecido uno a cero. Era más Miramar, Misiones, en el comienzo del partido y lo termina cristalizando. Con este gol me da la sensación de que hay una falta del colombiano en esa jugada que termina disputando con Rodrigo Mieres, pero qué mal que marca la defensa de progreso. Recurrente a lo largo de todo el campeonato, esta vez lo aprovechó. El número ocho y Miramar ya está ganando uno a cero. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 10-10 AM. ¡Para, para, que viene el centro! ¡El golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Franco López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso! ¡El centro preciso en el tiro de esquina! ¡Fue del pelado de Manchiviera! ¡Para que aparezca el sanducero! ¡Para que aparezca Franco López! ¡La misma fórmula! ¡Que en el torneo competencia en aquella final contra Juventud! ¡Sendenció el partido! ¡Empata las acciones en el Palermo! ¡Chiquito de estatura, pero grande en el área! ¡En nueve minutos del primer tiempo, todos emparezcan el Palermo! ¡Progreso uno! ¡Mirabar Misiones uno! ¡El diecinueve! ¡El sanducero Franco López! ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Se levantó rápido de la lona el equipo de la Teja! ¡Centro perfecto de Maximiliano Viera con esa pierna zurda que está acostumbrada a habilitar a sus compañeros para que termine definiendo Franco López de cabeza! ¡Al más chiquitito! ¡Termina saltando más alto que toda la defensa de Mirabar Misiones! ¡Preciso frentazo! ¡Al primer palo de pique al suelo! ¡Como dicen los libros, nada pudo hacer! ¡Agustín Añasco pone el uno a uno progreso! ¡Que se pone en partido y se levanta rápido! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 10-10 AM! ¡Se viene progreso! ¡Colman de Zurda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que progreso! ¡La pelota para Gastón Colman! Recepción no notable con el olfato goleador que lo caracteriza en una media vuelta rápida y ligera. ¡Sacudió la pierna zurda para que el pique en esta cancha del sintético que le regaló desde hace un rato! ¡Picara de forma extraña para que se le meta en el parante izquierdo Agustín Añasco! ¡Para que en 26 minutos del primer tiempo de vuelta a la torta el campeón del torneo competencia! ¡Progreso a dos! ¡Mirabar Misiones uno! ¡El centro delantero! ¡El once! ¡El dicta! ¡Cuárenbo! ¡Gastón Colman! ¡El grito sagrado! ¡Martín Echlerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y apareció el primer gol de Gastón Colman en este campeonato! Un hombre que lo necesitaba y mucho por lo que significa el gol para un delantero, por lo que significa Gastón Colman para el club atlético Progreso. El grito de desahogo marca a las claras lo que precisaba este tanto el número once y lo que precisaba Progreso dar vuelta estas circunstancias. Los equipos se saltean la mitad de la cancha. Prácticamente no existe pelota larga para el centro delantero de Progreso que la aguantó bien. Se sacó de encima Alejandro González y remató de zurda cruzado al palo más lejano de Agustín Añasco que ofreció una floja resistencia. Lo da vuelta el gaucho que ahora gana 2 a 1. Y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y por la 1010 AM Carve Deportiva. 33, 8, 18, 8, 18, multiobras. Cortó la batucada Progreso para que al ritmo de las palmas el grito del soy del gaucho. Con alguna bandera que se sacude en el sector opuesto para llevarnos alguna camiseta también que se revolea. Empiece a saborear la victoria a los 3 puntos. Y realmente sufrida por la expulsión temprana. Porque iba perdiendo, porque revertió la situación en el segundo partido consecutivo que perdía y lo dio vuelta al equipo gaucho. Hasta el momento y de a poquito. Adjudicándose 3 puntos que no dejan más líder que nunca. Al equipo que ya obtuvo un pasaje a playoff por ser campeón del torneo competencia. Por rumbo al acento, por la carrera deportiva. Les contamos una de las últimas incidencias en 50 con 50. La pelota va tomando. Ahora Valentina Lama, la pergo le quedó a Gómez, tiró de derecha. ¡Está gol! ¡Gol! De Miramar Misiones. La pelota para Mauricio Gómez. Que insistió. Tanta insistencia. Tanto ir. Tanto centrar. Tanto persistir. Dio el rédito. En el centro. Iba potente a media altura. El futbolista gaucho en la intención de sacar la pelota. No hizo otra cosa que meterse en el fondo Lucero Álvarez. Para que se empate todo aquí en el Palermo. Minuto 51 del segundo tiempo. Miramar Misiones 2. Progreso 2. Mauricio Gómez. El grito sagrado. Martín Guerreiro. El relator con el más alto nivel. Lo que no pudo hacer Miramar Misiones en 45 minutos. Lo que no pudo hacer el equipo Cebrita. Jugando prácticamente 60 con un hombre de más. Lo terminó haciendo Rodrigo Mieres. Defensor de progreso. Luego de un gran remate. De Mauricio Gómez. Que no sé si tenía destino de arco. Pero buscaba desesperadamente en el final el 2 a 2. Rebota en el zaguero gaucho. La pelota descoloca a un Lucero Álvarez. Que se iba hacia la derecha. Y el balón ingresó en el palo izquierdo. Del arco defendido. Por el equipo de la Teja. Le pone algo de justicia. Al resultado final. Porque en línea generales. Había sido más. El equipo Cebrita. 2 a 2. Final en el Palermo. Y usted lo vivió por www.elascenso.com Por nuestra app. Y por Carve Deportiva 1010 AM.